La multisectorial nació, la fecha como oficial de conformación es el 18 de julio en 2020. Surgió en una asamblea que se dio de manera espontánea abajo del puente Rosario-Victoria, en uno de los cortes que se venían dando por la problemática que había con las quemas. Era como el pico de pandemia y de humo, todo junto. Y ahí surge la idea de nombrarlo multisectorial porque había gente con experiencia previa de militancia, también había gente que nunca había militado y que había salido con esa situación puntual, pero también había gente de sindicatos, otras organizaciones socioambientales, de derechos humanos. Había mucha presencia de organizaciones veganas, antiespecistas, se decidió nombrarlo así como multisectorial, humedales. Ya con una visión de la problemática más global de lo que eran los primeros cortes, porque al principio era simplemente un basta de quemas y a medida que fueron pasando las semanas se fue configurando otra visión de esa problemática, entonces ya la multisectorial pasó a ser humedales, como nombrando ya el ecosistema que estábamos tratando de proteger, más allá de simplemente evitar que se quemara solamente. Las manifestaciones que se dieron por esta problemática fueron históricas para la ciudad de Rosario, porque hubo un momento en que todo el mundo hablaba de eso, la cantidad de gente que nos movimos. Había niñas, familias enteras, personas grandes, mayores, que tal vez les costaba llegar, iban igual. Creo que el humo fue como una cachetada para despertar en eso. Soy Irina Farrás, integrante de la multisectorial Humedales Rosario, y para nosotros la democracia es asamblea. Gracias.